¿Por qué demoraron tanto en abril? Es que estábamos reunidos. De hecho, siempre estamos reunidos. Usted dirá. ¿Quién será el primero? Yo, como siempre. Siéntese. Ahora, piensen en un número. Digamos, treinta y tres. ¡Más fuerte! ¡Eso es! 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 ¡Más fuerte! ¿Le duele la cabeza? No. ¿Se le ocurren ideas rápidamente? Aljonazi, otras no se me ocurren. Aquí tiene este lápiz y esta libreta. Las ideas que sean buenas, anótenlas. Las que no lo sean, propúndaselas a sus compañeros. ¿Mejoraré, doctor? No. De pronto, lo tomarán como un idiota. Nadie lo tomarán cuenta. La vida y sus palabras quedarán flotando en el aire, sin un oído en donde reposarse. Pero así está bien, así descansará el cerebro. Usted necesita reposo, mucho reposo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!